El amor en una alianza Podría ser que el mar se junte con el cielo Para lograr la inmensidad que hay en un vuelo Que me da tu mirada y tu desvelo Bajo la luna cuando danzas en mis ojos Te voy a amar y me amarás Te amo si te hiciste a mi final Y después de un amor Y a gente te mirar Te voy a amar y me amarás Te voy a amar y me amarás Y después de un amor Que nunca me voy a amar La noche brillo con tu luz en la distancia Tu imagen reina y es un brillo y que me encanta Te veo cada movimiento de tu sombra Que baila cada vez que mi canción te nombra Quizá esta vida se termine dando cuenta Que es ella solo un momento de esta historia Porque este amor no tiene tiempo ni fronteras Porque este amor va más allá de mi existencia Te voy a amar y me amarás Te amo sin principio y mi final Y después de un gran amor Te voy a amar y me amarás Mi ángel eternidad Debo de un gran amor Te amo y eres mi luz Te lo llamar y me amará Estén los índices y yo ni fría Y es nuestro hermano Te lo llamas Gracias.